El diputado del MASI, pues se fue Rolando Cuellar, mencionó que el viaje de Luis Fernando Camacho a Potosí ha cuestionado este viaje. Camacho fue, dice el diputado, que ha contratado un avión privado, un avión privado junto a Rómulo Calvo, donde viajaron, pues, rumbo hacia Potosí. Y de acuerdo a la ley, Camacho ha debido pedir permiso a la Asamblea, el cual, de acuerdo a la información que manejamos, Camacho no pidió permiso a nadie. Entonces, hoy Camacho viene utilizando el cargo como a él, prácticamente, pues, le parece, ¿no? No respeta a nadie, se mueve sin pedir permiso cuando la ley dice que él debería pedir permiso cuando sale del sector. Entonces, por ello, que se está planteando, puede denunciar a Camacho por abuso de autoridad y hacer proselitismo político utilizando el cargo. Ajá, entonces, Luis Fernando Camacho, la verdad que Luis Fernando Camacho, pues, hace lo que quiere. Ayer, preferió irse de parranda a otro lado, cuando debió acudir a esta reunión tan importante que hubo la reunión de autonomía con los gobernadores. La verdad que a Camacho no le interesa Santa Cruz. La verdad que yo no sé qué es lo que está pagando Santa Cruz. Hoy Santa Cruz está sumida en la corrupción más grande. Ah, y es la corrupción más grande de la derecha. La verdad, estos tipos, es lo que está pasando en Santa Cruz, y cuántas cosas ya nosotros manejamos, información, si ustedes supieran lo que realmente ocurre en Santa Cruz y cómo está la gobernación, la verdad que lo que está pasando en el municipio cruceño le queda pequeño, lo que ahí viene ocurriendo, les digo así, la verdad, ahí hay un tema por denunciar de la gestión pasada y que hasta el día de hoy no se dice nada, por si en caso. Ah, el que calla, otorga. Ah, entonces hoy, la verdad, también ha salido Carlos Mesa, Carlito Mesa, pues ha salido el golpista Carlos Mesa, ha salido a decir también, culpándole al MAS y PSP que no pudieron llegar hacia Potosí porque en la ruta, pues, en esta zona de Ventancio hay varios sectores que estuvieron bloqueados, porque la gente, la verdad que el pueblo pues no quiere saber nada de estos tipos, y es el mismo comité cívico también de Potosí quien ha rechazado a Luis Fernando Camacho, lo ha llamado traidor el día de ayer, entonces hoy la verdad, la verdad que Carlos Mesa, Carlos Mesa también están desesperados porque hay procesos en sus contras por el tema de golpe de Estado y estos tipos quieren articularse nuevamente para generar inestabilidad y de esa manera puede evadir las investigaciones y la verdad que estos tipos, pues, se las saben todas, buscan y creen que de esa manera puede amedrentar al gobierno y a la justicia boliviana para evitar ser investigado. Vamos a escuchar pasajes también de la intervención de Carlos Mesa y del diputado Rolando Cuellar. Bueno, nosotros vamos a hacer una petición de informe al gobernador desde el departamento de Santa Cruz, lista de la comitiva quien lo acompaña vamos a ver quién es el que paga ese avión privado, ese jet si hay personas particulares que están financiando o es plata de los cruceños, es plata de la gobernación nosotros con el equipo legal vamos a presentar demanda penal contra Fernando Camacho él no es presidente del comité cívico para participar a una reunión de cívicos él es el gobernador del departamento de Santa Cruz donde él debió pedir permiso a la asamblea departamental para que la autoricen pero tiene que ir a un evento institucional él no puede hacer lo que le dé la gana, ir a un tema político esa reunión cívica es de políticos ahora, el departamento de Santa Cruz, ¿quién gobierna? en este sentido, Santa Cruz está sin gobernador no hay quien gobierne Santa Cruz y los asambleístas departamental vamos a pedir petición de informe si tiene autorización de la asamblea o no bueno, nosotros vamos a hacer una petición de informe al gobernador del departamento de Santa Cruz lista de la comitiva quien lo acompaña vamos a ver quién es el que paga ese avión privado, ese jet si hay personas particulares que están financiando o es plata de los cruceños, es plata de la gobernación nosotros con el equipo legal vamos a presentar demanda penal contra Fernando Camacho él no es presidente del comité cívico para participar a una reunión de cívicos él es el gobernador del departamento de Santa Cruz donde él debió pedir permiso a la asamblea departamental para que la autoricen pero tiene que ir a un evento institucional él no puede hacer lo que le dé la gana ir a un tema político esa reunión cívico es de políticos ahora, el departamento de Santa Cruz ¿quién gobierna? en este sentido, Santa Cruz está sin gobernador no hay quien gobierne Santa Cruz y los asambleístas departamental vamos a pedir petición de informe si tiene autorización de la asamblea o no tiene una vez más la intolerancia masista impide el ejercicio democrático camino a Potosí sufrimos un bloqueo en Betanzos y en todos los caminos paralelos para llegar a Potosí queríamos acompañar al pueblo potosino porque en este momento Potosí es el centro de Bolivia y Pumari somos todos no nos han dejado pasar pero aquí estamos, el espíritu y estamos comprometidos con la defensa en principio queremos agradecer a la prensa por la entrevista nosotros aquí nos hemos autoconvocado autoconvocado para que? para que un golpista, derechista pise nuestra tierra y queremos también criticar a un comité cívico una pequeña logia del municipio de Potosí que nos representa a todo departamento se preste a estos juegos nosotros como campesinos pedimos lo que queremos es justicia nada más que los que administran la justicia hagan cumplir hagan el trabajo que respondan acá donde usted se encuentra ha habido un fallecido por arma de fuego por una arma militar es el compañero Marcelino Jajarata que en el 2019 en el golpe de estado ha sido acribillado en Potosí también a la cabeza del comité cívico por este señor prorrogista que ya no es dirigente ya se le ha afinecido pero es un pasanaco en el comité cívico señor Carlos Manuel parlamentario que creemos lo cual estamos viendo con la invitación obviamente de Concipo esa preocupación que tiene el departamento de Potosí sobre la persecución de sus líderes una vez más el quebrantamiento del sistema democrático el quebrantamiento de la libertad de los derechos humanos hace que nos movilicemos a nivel Bolivia para crear esta comisión y apoyar a los parlamentarios perdón a los a Concipo con los parlamentarios y obviamente generaron ese movimiento que está esperando el pueblo boliviano que está en contra de la persecución y del amedrentamiento ¿Quiénes son parte de esta comisión? ¿Ustedes van a participar en Potosí justamente hay una asamblea del pueblo colombiano de Concipo estamos con los parlamentarios de Creemos hay también una comisión de los parlamentarios de comunidad ciudadana como vea aquí nos acompaña el presidente de la asamblea el diputado Arrien el diputado Bazán la senadora Celta Reyes el senador Henry Montero bueno estamos quienes hemos conformado esa comisión para participar de las decisiones que va a tomar por sí y obviamente apoyar al pueblo potosino que hoy se encuentra perseguido Gobernador usted viene a Potosí pero el día de ayer fuimos claros nosotros con lo que respecta a la ciudad de La Paz hemos visto claramente la presión de los parlamentarios del movimiento al socialismo y obviamente en el marco de eso como lo hemos explicado estamos asistiendo a algo tan importante como es justamente el tema de Potosí porque estamos hablando de la democracia estamos hablando de la libertad estamos hablando de la persecución nuevamente por parte del gobierno al pueblo boliviano estamos viendo que en vez de que sea una convocatoria de los cívicos estamos viendo en las redes sociales que el señor Camacho ha sido invitado el señor Carlos Mesa ha sido invitado más que algo cívico yo pienso que haya encubrimiento de todos estos actores que los conocemos y es totalmente reprochable que ellos quieran seguir queriendo convulsionar el país que sigan queriendo tapar todos los hechos delitos que han cometido en ese momento en la quema de los tribunales en la toma de las casas que se hicieron entonces no podemos nosotros decir que son los cívicos cuando vemos a los actores políticos participar en estas cosas yo me pregunto que hace el señor Fernando Camacho en vez de estar trabajando y de querer investigar el tema de los más de dos mil itens fantasmas que se han descubierto en Santa Cruz en su departamento o sea eso es lo que tendría que hacer el señor Fernando Camacho